¡Hola, Ciondonsers! ¿Cómo están? Yo soy Aldonza. 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 ¿A verdad? Bueno, y el video de hoy es otra vez una de esas cosas que no hacen la vida tan fácil. Y es esa espantosa sensación de horrendidad, espantidad, que da generalmente los domingos, una vez que quebró la tarde, ¿no? O sea, cuando ya como que ves obscuridad, silla, empiezas a sentir como... Y en mi casa llamamos a esta sensación, la llamamos el sentimiento cachirulesco. Porque, no sé, para algunas generaciones ni saben qué era, otras sí saben, otras hasta en la tonadita se saben. Pero había un programa, a mí no me tocó verlo, pero a esa generación, o sea, a la de mis papás, les tocó verlo. Y todos los domingos, en la tarde, empezaba el programa de cachirulo y había una tonadita, una cancioncita. Entonces empezaba así, y es como para nosotros tiburón, ¿no? O el... O el... De chocillas. ¿Y cosas así? Esas tonaditas que inmediatamente te... Te hacen sentir algo. Bueno. Me van a ver en la vida tuitear muchas veces los domingos que tengo sentimiento cachirulesco. Y es justo eso. Esa sensación inexplicable, espantosa, horrible. Y como es contraer el calzón metido, ¿saben cómo? Es como un gorgoreo estomacal, pero no te duele la panza. Es como hoyo en el estómago, pero no es angustia como tal. O sea, sí, 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 sí tiene una pizca de angustia este sentimiento. Pero es... Es como que avanza, como que no sabes qué hacer, como que... Como del perro que se persigue la cola, ¿verdad? Así, así. Eso quieres hacer como berrinche de niño chiquito. Ansiedad. Y es una depresión express. Solo el domingo de 6 a 11 de la noche. Es express, es depresión express. Pasas... Quieres llorar, gritar, pero no sabes qué es. Y eso es lo verdaderamente preocupante porque estás como... También está involucrada. Esta sensación de tengo que hacer la tarea. Y piensas en la madre, tengo 35 años, no tengo tarea. Bueno, el de 12, pues sí que diga, ching, la tarea ya encontró la solución. Pero yo no tengo tarea. Lo que quiero es tratar de explicar de dónde viene. Porque, ojo, nada tiene que ver con los godines. Yo digo. Porque lo sienten todos, o sea, lo siente el que trabaja, el que no trabaja, el niño, el adulto, el anciano, el menor, el... ¡Todo mundo! Y yo de eso estaba hablando, estaba investigando para hacer este video. Y con mis amigas platicaba, las que tienen hijos, que desde chiquitos empiezan con ese sentimiento extraño. Y yo me pregunto, ¿de dónde viene? Porque yo no creo que Slim tenga ese sentimiento extraño los domingos. Pero, ¿tendrá que ver solo con dinero? No, porque el niño no sabe si tiene dinero o no. No sé. En fin, no sé cómo explicárselos. No sé cómo explicármelo. Pero decidí. Voy a pedir ayuda. Y le voy a marcar a una amiga mía. Tengo una... Un grupo de amigas muy cercanas. Y una de mis muy, 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 muy mejor amigas, es mi muy mejor amiga, es psicóloga. Entonces le voy a marcar. Es psicóloga, pero es de esas que se pone el reboso de penosa. Entonces le voy a hablar. A ver si nos puede sacar de la duda. Bueno. ¿Mafi? Sí. Hola. Di, di por favor. Hola, doncers. Hola, doncers. ¡Yay! ¿Qué crees? Aunque yo sé que eres medio rangevilla, también eres psicóloga. Y te estamos hablando porque quiero que me des tu explicación científica estudiada sobre el sentimiento cachirulesco. ¿Sabes de qué te hablo? El sentimiento dominguero. ¡Exacto! Ah, pues no me había dado cuenta, pero hasta para una psicóloga es difícil explicar. ¿Ya ven? Pues mira, así como opinión muy profesional. Ajá. No sé si te la puedo dar, pero mi opinión. Ajá. Es que nos vienen a fregar desde que somos chiquitos, chiquitos, y nos hacen levantarnos muy temprano para ir a la escuela. Y nos levantarnos a las 7 de la mañana, y el pobre niño está zombi, y entonces nos queda ese trauma. Entonces, te va el domingo y dices, oh Dios, me van a levantar a esa hora. Claro, porque el fin de semana no duermen a las mismas horas. Así es. ¿Ya vieron, doncers? Exacto. Es muy difícil explicar este sentimiento que estamos viviendo cada domingo la humanidad. ¿Ok? Gracias, Mafi. Despídete de mis doncers. Besos, doncers. Ahora, le vamos a hablar a otra experta. Es una actriz, Yareli Arismendi, pero además, pues, resulta que es mi tía, ¿no? Entonces, pues, le voy a marcar. Ella está en Los Ángeles. ¿Yare? Hola, ¿cómo estás? Soy Aldonza. Te quiero preguntar, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo te explicas tú ese sentimiento cachirulesco que da los domingos en la tarde? Pues, se lo atribuyo a que sabes que has estado dejando cosas para el último minuto y que el último minuto está a punto de llegar. A mí me gusta mucho el domingo en la tarde. Ok. Porque me organizo mucho. O sea, es como el momento de, ah, ok, órale, ahora sí, déjame ver, ¿qué voy a hacer para empezar bien el lunes, no? Entonces, como que no me da, ya no me da ese trauma. No sé si, creo que así en algún momento en la prepa, porque empecé como a hacer desordenada y hacer las cosas, ¿me entiendes? Porque el chiste, de alguna manera, es como si ya la libertad que te da haber hecho las cosas el viernes y tienes todo el fin de semana o el sábado en la mañana y ya tienes todo el fin de semana. Cuando experimenté esa libertad, me cuadré y me, ya, ya se acabó el dejar todo para entonces. Entonces, para mí llegar el domingo es padre porque es nada más como, ah, a ver, ¿qué vamos a empezar a hacer el lunes para que sea productiva la semana? Pero no es así el dramón, que sé que a otras gentes. Pues entonces, Yare, sin darte cuenta o no sé, pero le estás dando a mis doncers, no nada más una explicación, sino una posible solución a su horrible sensación de domingo y solamente es ordenarse. Me encantó esa explicación. Mil gracias, Yare, te mando mil besos. Ok. Abazos. Besos. Bye. Bye. Adiós. Bye. Se han dado cuenta como los lunes, todo mundo tuitea y facebookea y pone cosas horribles sobre el lunes, ¿no? De qué horrible es el lunes, maldito lunes, oh, ya es lunes. Ok. Y yo he estado analizando que la verdadera culpa la tiene el domingo, no el lunes. Porque el domingo te hizo odiar el lunes. Y ni siquiera es culpa de todo el domingo. Es culpa del domingo de las seis de la tarde a las once de la noche. Es un cachito del domingo el que es odioso y espeluznante. Entonces, mi conclusión es que eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros todo el tiempo en nuestras vidas. No nos damos cuenta que lo que realmente nos molesta es un detallito, una pequeñita parte de... Y ahí lo venimos arrastrando y embarrando toda nuestra vida de lo que no nos gustó. ¿Por qué no? Este sentimiento horrible, panza, angustia, ¿por qué no lo dejamos para el domingo de las seis a las once? Mientras no sepamos explicarlo y quitarlo, pues que ahí se quede. Pero solo los vamos a sentir de las seis a las once. ¿Por qué arrastrarlo al lunes y maldito martes y bueno, por fin ya es miércoles y... No, ¿se fijan? Ahora, analicen en dónde hacemos eso en el resto de nuestras vidas. ¿Qué cosas tenemos embarradas de negativismo? Como me puse profundisimisísima. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, amigos, compañeros, compadres, comadritas. En fin, yo ya me voy. Doncers, me despido. Los quiero mucho. Adiós. Doncers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook, La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como arroba Aldonza Vélez. Y en Twitter como arroba la vida de Aldonza. Los espero. Besos.